hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos aquí en bogotá tembus ay qué belleza de juego miren cómo tatán lo puso de bonito con el tema de navidad con su gato su chimenea su arbolito con sus regalos aquí este póster que dice 1990 curioso esto pues qué les digo oigan y esto es nuevo no estas estas cosas del juego también son nuevas no pero bueno vamos hoy a jugar un ratico primero que todo deseándoles una feliz navidad a todos ustedes y aparte también un feliz año nuevo en caso de que no nos veamos en año nuevo de verdad es un gran deseo para mí desearles lo mejor el año que viene desearles lo mejor a adeptatán y a bogotá tembus y también a otros desarrolladores de otros juegos de roblos que he tenido la oportunidad de jugar de verdad estoy muy contento y muy feliz de siempre ser parte de esta comunidad y ser tan querido esto de verdad gracias y antes de comenzar nuestra partida de hoy vamos a dejar algunos mensajes aquí en la pantalla bueno bueno pues me creo que me han dicho que jugará la g 41 pero porque se creó una una nueva calle 80 y general santander entiendo bueno vamos a aquí a la g guau hay ni besita y quién es este dios mío quién es este se ve muy chistoso nicoelli 53 es muy chistoso oh olvido aquí mi banner qué chévere oh qué bien aquí están de nuevo los banners qué bien tomar el g me habían dicho o probamos un alimentador nunca he probado alimentadores de esta zona no sé cuánto nos de hoy esperen déjenme ver troncal había uno con diseño navideño no bonito con diseño navideño pero no sé cuál es ah no sí debe ser este ay tan bobo es este el primero ahí tiene su diseño como navideño no y me dijeron que el g ah pero este no tiene a tan bobo para el g 41 tendría yo que estar en la en el norte no ah pero debe ser este l 41 y de vuelta sería g 41 claro está que en mi caso solo voy a hacer cómo sería en mi caso sería sí o sea sería solo uno de ida no pero dice que san mateo terreros bosa está un poco extraña esta pista bosa alquería nqs guatoque veraguas bueno vamos a hacerla a ver qué pasa qué bonito miren cómo alumbra dios mío de tatan se se fajó con esto dios mío cómo alumbran los carros bueno ay mi carrito no se fajaron de tatan y todo el equipo de bogotá tmbus todo el equipo desarrollador de verdad estoy muy muy contento bueno a ver dónde nuestra primera parada dice que san mateo o sea que tenemos que salir por acá sí bueno al igual es el único lado no ay 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 wow es que estos estos biarticulados hoy son los más complejos de como que la nieve así que se resbalen o quién sabe que ay va para dónde voy dios mío está un poquito complicado manejar en la nieve amigos será que sí será que es un efecto de verdad el de la nieve o o yo que estoy o que estoy muy oxidado en bogotá tmbus a ver uy es que este carrito está re largo manos a ver dice que tenemos que ir a san mateo o sea que tendríamos que ir por por esta por esta pistica o sea por la de la izquierda cierto oiga tengo las puertas abiertas pues mi impresión vamos vamos no sé pero siento pesadísimo el manejo de este carro saben porque si estoy otra vez abriendo mis puertas ah no no sé qué es lo que suena caramba bueno dice que primero tenemos que ir a san mateo vamos a san mateo me encanta ver lo de la nieve pero es que cubre todo el mapa o sea está genial y saben que es lo chévere que no sé cómo ha logrado pues todo el equipo de de tatán y de todos los desarrolladores del juego para que no afecte el rendimiento o sea siento que está muy fluido a pesar de pues de los efectos de nieve y las lucecitas de los carros está muy fluido el juego o sea no tiene problemas como de de laxo que se sienta cortado uy esperen estoy superando más de los 80 kilómetros todavía no ya me está diciendo que voy rápido y eso que no siento que fuera tan rápido no en este momento no ya ya tranquilo estoy bajando los 80 estoy bajando los 80 kilómetros porque después cuál es el resto de las paradas que tenemos ah no como es la como es porque podemos ver la ruta con n terreros entonces no este debe ser terreros entonces tenemos que seguir hasta llegar al principal que es san mateo o así es como lo entiendo bueno y cuéntenme que mapas han jugado en esta en esta versión de bogotá tm bus que mapas han jugado que cosas han encontrado no sé si de pronto deptatan ha metido algún easter egg en el juego mientras tanto veamos quienes están conectados para mandarles un saludo está en jerobasto 216 en el centro de control nunca había visto a alguien antes en el centro de control hoy por fin lo veo está uranotours manejando una ruta G12 HS2+, la ruta F26 NS3537 manejando la ruta F1 Alvarito Uribe que Alvarito Uribe 123 la ruta B12 Aritots la ruta A60 esto HDFC 2022 la ruta 11.5 esa vez era un alimentador y Matsli 9.28 la ruta alimentadora 1.8 también están como pasajeros Nikko Eli 53 Japper y Sork YT 14 hoy hay harta gentecita y eso que son como las ¿qué? 12 de la noche entonces para que vean de verdad esto feliz navidad feliz navidad para todos el día de hoy simplemente vengo a decirte feliz navidad y próspero año nuevo y que el próximo año también esto disfruten disfruten mucho aprendan mucho esto aprovechen las oportunidades que tengan no las desaprovechen hagan buen uso del tiempo libre esto y sigan creciendo en sus ideas en sus proyectos no no se dejen afectar por otros y bueno y principalmente el 24 mañana si son de los que ay ya dice que llegando a parada llegando a parada pero no entiendo porque me sale que estoy a 30 26 20 no entiendo ahorita me salía que estaba más ah no si era ya si era ya espera que es que como que me paso yo no sé por qué ah es que la parada es al otro lado o sea tengo que dar el giro para empezar ahora si la ruta pendejo bueno cuéntame un poquito como se les gusta celebrar la navidad en sus casas van y visitan alguien o bueno no sé como la planearon este año van a ir a visitar a alguien bueno vamos a abrir la puerta vamos a abrir J oh parada realizada listo ahora terreros que es más adelante que fue una de las paradas que vimos ahorita terreros hospital cardiovascular entonces ah les preguntaba que como como les gusta a ustedes esto celebrar la navidad y el 31 como o sea cuéntenme ahí en los comentarios que les gusta hacer como les gusta disfrutarla esto ya sea pues con la familia o solos o lo que sea pero como la celebran oiga verdad como se verá esto en primera persona con la nieve cayendo wow hasta la nieve se ve como que que hay esperen esperen próximas paradas al cardiovascular y casi me paso aunque no me pegué muy bien ahora si bosa próximas paradas y alquería se ve chévere desde perspectiva de primera persona aunque es chistoso porque la nieve pareciera que se entrara al carro no a ver vamos vamos bosa 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 ah bueno y ustedes celebran la navidad en pues en sus ciudades de origen o sea por ejemplo la mayoría yo sé los que juegan y los que son seguidores son de bogotá pero no sé por ejemplo este año decidieron irse a otro pueblo a pasar la navidad o o le prefieren pasar en la casita pues es que la subí bastante a 120 kilómetros ay dice que parada es esta próximas paradas bosa y alquería si parece que es esta a ver ay por qué no me la ahí dice un metro ahí las tengo abiertas o cerradas esperen esperen si las tengo ah no si si las tengo cerradas uy es tan chévere que se ve el carro así yendo y todos los colores en los que va cambiando no como la decoración de navidad está muy chévere esa parte de la decoración de la navidad me encanta bueno sigue el quería que el quería si ya es bogotá intentemos no acelerar mucho para no pasarnos de los 80 kilómetros bueno aquí aquí la diferencia es que ya no entramos sino que seguimos no ajá seguimos pues para ya hacer la ruta pues hacia el quería y cuál es la otra la después del quería creo que es nqs bueno todo pero hasta que es que alquería es por aquí ya cerquita es como que en una o dos estaciones más o menos adelante oiga se aceleran rápido estos buses ¿no? antes no recuerdo que se aceleraban tan rápido se tocaba durar un buen tiempo para que ellos empezaran a coger más velocidad aquí en cambio no aquí ya va más más manejable por decirlo así la velocidad te ves muy chévere así manejándolo así bueno y también cuéntenme qué qué esperan ustedes para el siguiente año en cuanto a a este juego a Bogotá TMBus qué esperan el próximo año qué novedades esperan para que de pronto Deptatani y su equipo les tengan el próximo año qué qué piensan o qué se imaginan ¿no? de qué cosas porque este año 2003 estuvo lleno de buenas cosas o sea Deptatani y todo el team que trabaja con él uff hicieron muchas cosas agregaron muchas cosas y creo que uno de los eventos que más me gustó no dos de los eventos que me parecieron muy chéveres y muy bonitos fue el de Halloween me pareció muy chévere el de la ruta al infierno que yo nunca la había hecho y el el evento del cumpleaños de Bogotá el de recorrer todos los como los lugares bueno no históricos sino como los monumentos de Bogotá o edificios icónicos me pareció una maravilla me pareció una cosa muy chévere por lo del logro y todo eso me pareció una genialidad me pareció muy chévere que Tatán incluyera eso y que haga tan diverso el juego a pesar de que el juego intenta ser realista en cuanto a los buses las rutas y todo el hecho de que lo haga así y que tenga esos como eventos y esas cosas de ficción es lo que lo hace tan chévere la verdad es lo que lo hace muy muy chévere oiga si voy por buen camino o sea se supone que voy para Alquería pero no sé ya pasé como que tres estaciones Alquería más o menos en donde es uy uy me bailó ahí un poquito el bajémosle la velocidad porque creo que aquí es la parada 6 5 4 3 2 1 ahí 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 soy un crack y me está yendo debe ser la navidad pone así no me confunde resulte yo por allá perdido en otro lado que como siempre me pasa y después resultó no pudiendo hacer la pista completa uy allá viene uno ¿cómo es que se pita? me pito me pito ya ya me siento uy ya que esta parte siempre es compleja para mí nunca me gusta irme tan al borde o sea me gusta irme bien centrado porque si no soy suficientemente centrado se me se me se me se me sube el bus a una de las rampitas y ya per ya per uy cogió severo velocidad por la bajada ¿no? porque era una bajada próximas paradas NQS calle 30 sur y Guatoque Veraguas ahí es ahí es 2 1 J abrimos puertas cerramos y dice que Guatoque Veraguas esa es la parte en la que yo estoy confundido Guatoque Veraguas ya es ya no es ruta azul es la ruta cafecita a ver veamos el mapa nosotros estamos NQS aquí y Guatoque Veraguas es aquí o sea después de la estación comuneros hay que ir a la derecha para pasar a esa parte Dios mío o sea mejor dicho una dos y tres estaciones hay que contar y después girar a la derecha así es como lo veo ah ya la vi allá ah es una rotondita ah no no está tan complicado ya sabemos por dónde debemos irnos es una rotonda entonces hacia adelante sería recaute ¿cierto? pero como vamos hacia Guatoque Veraguas cogemos para allá ¡ay! me voy a estrellar claro incluso dice L L que es la a la final la ruta que estamos haciendo es una L es para Bicentenario ¿no? ay ya aprendimos a hacerle más fácil aquí a las rutas ¿no? me impresionas tus padres deben estar muy orgullosos creo que es esta la 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 esta ¿no? la parada próximas paradas Guatoque Veraguas ay 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 como me duele a ver ay 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 no no me la no me la contó no me la contó ay si me la contó si me la contó perdón pasajeros miren miren este hueco que le hice a los pasajeros les toca bajarse a la calle y si subirse listo sigámosle porque la siguiente es la otra parada la Tigua San José es básicamente la siguiente parada la siguiente estación Tigua San José y Tenario aquí está es que no se veía bien por el ah no es la es la siguiente perdón me frené donde no era es aquí ay ¿por qué se movió tanto? no espere eche para atrás eche para atrás eche para atrás oiga ¿por qué? estoy abriendo las puertas y no nada ahora sí ya es que tenía que detenerse el carro ¿no? listo creo que nos falta una última parada que sería bicentenario ¿no? es lo que entiendo porque esta sería hospitales esta de aquí al lado derecho mío ¿cierto? por favor díganme que sí no quiero equivocarme a ver ¿hacia dónde sería bicentenario? esperen esperen aquí me dice bicentenario es derechito es L o sea así voy bien ay qué chévere esas señalizaciones en el aire me parecen mil veces mejor como que lo guían a uno mejor a ver L LM o sea por acá como que llegamos ay lo logramos ay 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 cuidado cuidado le estoy cogiendo mucha velocidad le estoy cogiendo mucha velocidad ¿y aquí qué? porque dice E D espera espera ah no L ay Dios mío ay me enloquecí es aquí la parada ya entiendo lo logramos lo logramos lo logramos claro ahora ya nos sale la opción de por ejemplo devolvernos con la G41 pero bueno amigos hasta aquí vamos a hacer esta rutica fue cortica pero es con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes díganme cómo han disfrutado Bogotá TMBus también cuáles son las rutas que les ha gustado más hacer en esta temporada navideña me encontré aquí con el carter antes de ya me iba a despedir y me encontré con el carter aquí está el carter con severa pinta ¿no? en cuanto pasa el otro bus no sé no lo sé el carter no espero encontrarlo aquí en estas en estas fechas oiga no se suba encima mío el señor aquí del miren miren dice ay ay me y ahora me caí en un hueco ¿saben qué le voy a proponer a carter? el juego de él el del juego de él pero es que no sé cuándo parece que carter se quedó ahí carter carter reacciona carter carter se quedó ahí con la tarjeta la tarjeta de Transmilenio se quedó ahí se quedó ahí bloqueado carter carter usted sabe que es peligroso hacerse en esos bordes pues bueno amigos lamentablemente nuestro querido carter se fue se bloqueó porque me han dicho que también carter tiene como un jueguito esto y quiero probarlo pero pues la idea sería que él me diera unas clases pero bueno pues no 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 está y le escribí ahí que si podía que cuando nos podíamos ver también para jugar el de él esto pero bueno no 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 sé como que se le fue el internet o algo pasó pero carter si ves esto un gran saludito también para ti y bueno amigos ahora sí me despido muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima ruta bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!